¡Hola a todos amigos y a todos! Estamos un nuevo video para el canal. Esta vez hablaremos sobre la gran final de la Copa Sudamericana edición 2023. En el video de hoy estaremos haciendo un breve repaso de la información más importante acerca de esta instancia de la gran final de esta Copa Sudamericana. Por un lado estaremos viendo todo lo que tiene que ver con la fecha, día y horario establecido para este gran duelo a partido único de esta gran final. Además estaremos viendo también los dos equipos que llegan a esta instancia y quién puede llegar a salir campeón según mi opinión. Vamos a comenzar con el video repasando todo lo que tiene que ver con este partido, duelo definitorio para definir al gran campeón de esta edición de la Copa Sudamericana. Por un lado, como ustedes sabrán, se estarán enfrentando tanto Fortaleza contra Liga Deportiva Universitaria de Quito. En cuanto al día, fecha y horario estaremos viendo que se estará jugando el sábado próximo 28 de octubre a las 5 horas de la tarde, horario de Argentina. Y como veníamos diciendo, esta final será a partido único. En caso de haber empate se jugará un alargue y en caso de persistir el empate en el tiempo suplementario, luego se jugarán penales para, obviamente, definir al gran campeón. Por otro lado, podemos decir que el estadio que albergará esta final será el Estadio Domingo Burguenio Miguel de la Ciudad de Punta del Este en Uruguay, teniendo una capacidad total para 30.152 espectadores y fue inaugurado en 1994. En cuanto a los equipos, por el lado de Liga Deportiva Universitaria de Quito, llega a su tercer final de Copa Sudamericana en busca de ganar su segundo título. Mientras que por el lado de Fortaleza, este llega a su primera final internacional y de Copa Sudamericana y, obviamente, busca ganar su primer título en su primer final. Amigos, si les está gustando el video, por favor les pediría que suscriban al canal apretando el botón rojo que dice suscribirse. Además, activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos que subo. Además, también si les está copando la idea del video, por favor les pediría que den like, así de esta manera me incentivan a mí a seguir subiendo este tipo de contenido. Por otro lado, ustedes pueden aportar una mínima cantidad de dinero apoyando el canal en la sección de unirse y de esta manera obtendrán recompensas a cambio. También me pueden seguir en mis redes sociales como Bytof- en Instagram, el cual es el sitio donde estaré publicando los nuevos videos que se estén subiendo al canal semana a semana. Además, también, como ustedes verán, pueden seguir la página guión bajo, este es visión guión bajo, el cual es un emprendimiento sobre armazones y lentes de sol allí también en Instagram. Así que nada, muchísimas gracias y ahora sí seguimos con el video. Ahora bien, amigos, una vez dicho todo lo anterior, a continuación estaremos pasando a lo que será la predicción, según mi opinión, de quién puede llegar a ser el campeón de esta Copa Sudamericana edición 2023. Espero que lo disfruten. Amigos, hasta acá ha llegado el video de hoy, espero que les haya gustado, no olviden darle like, comentarlo, compartirlo y suscribirse. Y nada, déjenme en comentarios qué piensan acerca de esta final y quién puede llegar a ser campeón. Lo estaré leyendo allí en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Cuídense. Chau. Chau.